Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy les traemos la historia de una de las organizaciones más peligrosas y mortíferas de la isla del encanto y quien fue su líder histórico, quien con puño de hierro gobernó su territorio, hablamos del legendario Quique Cantera, líder de las fuerzas revolucionarias de Cantera. Y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado, lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo, la admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Quique Cantera, conocido por ser un playboy con las chicas, las cuales no se resistían a sus encantos, era el jefe de jefes, pues dirigía a todos los capos de las FARC. Quique Cantera terminó sus días por una traición que le dio fin a su vida. Las autoridades y la calle comentaban que el responsable de su asesinato fue un poderoso capo, aunque hay varias hipótesis. Quique Cantera comenta a la calle que a Quique no le gustó y tampoco aprobó el asesinato de su amigo y segundo al mando en la organización alias Tonka, quien fue asesinado por unos sicarios de su mismo combo, mandados por Vladimir Natera Abreu de Playita, alias Waldemar y un tal Merced, supuestamente porque no se dejó llevar y se estaba juntando con personas de otra ganga. Quique Cantera lideraba al narco Tonka, miembro de las FARC, quien también fue tumbado por el clan de Vladimir Natera, el cual se escondió en la República Dominicana. Supuestamente Vladimir Natera le bajó el dedo a Quique, con el cual anunció que daría un golpe de estado en la organización las FARC. Quique Cantera fue el más alto líder de las FARC. Según comentarios de la calle, Giovanni, alias Tonka, era tremendo abusador, poseía varios puntos y además era un traidor, porque por unas monedas estuvo en el grupo que asesinaron al Chacal, el cual le dieron un golpe de estado en el residencial Llorens Torres. Además le dieron de baja a Héctor Luis, alias Truco, quien también ayudó a Giovanni a dar de baja al Chacal en 2009. Giovanni con un primo que se llama Jesús el Colombiano, otro quien también abusaba de los demás. En ese movimiento dieron de baja a unos jóvenes que se encontraban en la zona y lo dejaron en la barriada Las Monjas. Giovanni y su equipo abusaban de los demás, los tumbaban, lo hacían cuando ya estaba oscuro y los tiraban en la barriada Las Monjas. Además golpeaban a los adictos y lo colocaban frente a las iglesias. Todos estos actos violentos provocados por Giovanni y su primo provocó que a Quique Cantera no le gustara y ordenara salir del caserío al primo Jesús el Colombiano. En el 2009 Giovanni dio de baja a dos jóvenes, uno le decían seis dedos y el otro Manuel. Los tiró en el barrio obrero y también dio de baja a Omar quien laboraba con Quique Cantera, supuestamente por faltarle respeto. Asimismo prendieron a un primo de gemelo, el cual era pastor dejándolo tirado en cataño. Giovanni y sus hermanos tenían en zozobra a la barriada. Se decía que la policía no tenía cómo acusarlos, ya que las pruebas no aparecían para inculparlos. Quique Cantera fue mandado a dar de baja por Jesús Rivera Figueroa, alias El Colombiano, el cual también fue empleado de Quique, quien cayó abatido en la calle. La organización que dirigía Quique Cantera, las FARC, trabajaba controlando el narcotráfico en el área metropolitana, la cual investigaban las autoridades desde el año 2010. Pero contaban con poderosos nexos en el gobierno que impedían que se avanzara en las investigaciones. Las FARC se dividió porque Vladimir Natera, el que controlaba el Nalco con los puntos de venta ubicados en Villapalmera y en Playita, se combinara con otro miembro de la FARC llamado Chino Oriental junto a su sicario El Mayo para lograr que se desactivaran las operaciones de la otra facción de las FARC. El narcotraficante Tonka y su primo el colombiano, según cuenta la calle, fueron los que mataron a un joven de nombre Pedro Rolón. Estos criminales controlaban el narcotráfico en Cantera. También ellos trabajaban con alias Blanquito y Gemelo. Según cuentan, ellos tumbaron a Rolón debido a que el colombiano estaba molesto con él por celos y envidias. Así que un día lo ubicaron y lo secuestraron y le cegaron la vida. Pero la cosa no terminó ahí. Bonilla, quien es sicario de piecito, quien vende kilos. El Víctor, que le dicen Vic, tenía la marihuana. Quique tenía las cápsulas. Unos individuos gemelos operaban la venta de droga y el negocio llamado Pop y Bambam movía la creepy. En 2015, las FARC de Santa Isabel privaron de su libertad y mataron a una persona. Este hecho ocurrió en Cantera. A ese joven lo encontraron debajo de un toldo azul y una chica apodada Mil y Tres Cocos. Y después, supuestamente, por el robo de una cebra que le hicieron al colombiano en una de sus fincas en la que él tenía animales exóticos, tales como cebra, caimanes, jabalís y hiena. El joven del toldo azul fue el primero y un segundo muerto en la urbanización Jardines de Guamán, en Guyama, y un tercero en la barriada Peñuela. A este le dieron un escopetazo. Uno de sus abusos más grandes lo cometieron contra una mujer, a quien picaron y su cuerpo fue lanzado en una laguna de Villa Kennedy. Varios días atrás habían asesinado al hijo de esta mujer. Vladimir Dalmau, el colombiano y el Tonka trabajaban junto cuando le convenía. Estaban tan al garete que hasta los mismos miembros de la ganga les tenían miedo. Las FARC bajaban aparatos desde la isla de San Tomás. Eso lo hacían Tonka y su primo el colombiano, quienes eran bichote de las FARC en Cantera. Aquí más denuncias de Tonka y su primo el colombiano. Y todo permitido por Quique Cantera. En el barrio de Cantera hay dos sendos abusadores, Tonka y su primo el colombiano. Este quien es prófugo de la justicia desde 1996 por una muerte, el cual fue sentenciado en ausencia. Dicen que no se sabe cómo la policía lo arrestaban y siempre terminaban dejándolo libre. En agosto del 2013, Tonka y su primo asesinaron a un muchacho que aparecieron en unos carros en Las Monjas. Y otro que descubrieron en la parada 26 en el frente del reciclaje de latas. También tirotearon a otro en la avenida al frente de Cantera. Este andaba en una guagua. Y también uno en Barrio Obrero, que fue descubierto por agentes policiales con varios tiros en la cabeza. Finalmente el colombiano fue arrestado en el 2019 en la Florida, específicamente en Orlando. Había ido huyendo luego del operativo que hizo el FBI, que desmanteló la organización Las Farc de Cantera. Quien había sido tomada por Vladimir Nater Abreu, quien tampoco pudo disfrutar por mucho tiempo. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Vivir por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío. Y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó. Estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar. Y conseguí 40 veces por el video y no puedo apelar. Y yo no sé lo que me pasó.